Hola mis queridos amigos y amigas perfumadictas, espero que estén muy bien. Me presento para los que es la primera vez en el canal, mi nombre es Patricio. En este video vengo también con una colaboración de la mano de mi amigo Lionel del canal Fan Aromático. Le propuse hacer un video en el cual elijamos dos fragancias cada uno, un top 4 de fragancias para lo que es el ámbito laboral. Espero que pasen por su canal ya que tiene un contenido muy muy bueno, se los voy a estar dejando igualmente en lo que es la caja de descripción. Y bueno, espero que visiten su canal. Bueno, como dije, el método del video va a ser así, él va a empezar dando sus opciones y luego voy a finalizar yo con lo que son dos opciones para el ámbito laboral. Bueno amigos, espero que disfruten mucho de las opciones que trae Lionel, que seguramente deben ser increíbles como todas las fragancias que tiene en su colección. Así que bueno, vamos con Lionel y después sigo yo. Vamos. Muy buena gente, mi nombre es Lionel y mi canal es Fan Aromático. Y primero que nada quiero agradecerte Pato por hacerme esta invitación para colaborar en este video en tu canal. Para mí es todo un honor. También quiero saludar a todos aquellos que nos están viendo. Y bueno, en el video de hoy me propusiste que te hable de dos fragancias que yo las divisé en fragancias frescas y fragancias cálidas para utilizarlo en la oficina o en el ámbito laboral. Lo pongo en el ámbito laboral porque se puede utilizar tanto en home office, como en office, como en lo que viene siendo también al aire libre. Creo que son fragancias que se amoldan bastante a lo que viene siendo el trabajo. Ya que generan cumplidos, generan una paz, una calma armoniosa. Son perfumes que proyectan pero tampoco que son muy fuertes y que abordan demasiado y molestan. No son perfumes así que molestan. Sí que son perfumes que van a proyectar y nos van a estar acompañando. Por lo menos en jornadas laborales de 8 a 10 horas porque son más o menos lo que duran estas fragancias. Vamos a empezar con la fragancia que he escogido para estaciones un poquito más cálidas como estas que estamos pasando aquí en Argentina. Aunque ya no estamos pasando por el lado del otoño. Nos queda menos de un mes. Pero vamos a seguir disfrutando de esta, o no, de estas estaciones más cálidas. Para estas estaciones más cálidas un perfume fresco que he elegido y la verdad estuve medio indeciso en elegir la fragancia. Pero realmente me determiné por la K, versión Eau de Parfum de la casa de Dolce & Gabbana. Una fragancia que... ¿Cómo comento esto? Es una fragancia que sí, es de familia olfativa, amaderada, especiada, pero creo que no se va por ese lado. Sí que tiene una apertura un poco especiada y cítrica. Va por un lado de naranja sanguina, por limón y todo, esas notas cítricas. Pero poco a poco se va a ir desmanaciendo cuando llega el protagonista de esta fragancia. Que mi punto de vista es el higo. Un higo que sí, muchos hablan de que es sintético, que es un higo muy dulce. Pero mi punto de vista la verdad que es dulce hasta que se terminan de ir, no del 100%, pero sí que se terminan de ir las notas cítricas. Luego, ni bien se van las notas cítricas, este higo tan dulce empieza a bajar. Y para mí ya empieza a tornarse un poco más verdoso, esto en el correr de la vida del perfume. Sí que se vuelve un poquito más verdoso porque tenemos presencia de notas amaderadas, presencia de vetiver, presencia del patchouli. Pero un patchouli y un vetiver más verdoso que terroso. Y realmente parece como si fuese el higo junto con la planta del higo. Da como esa imagen. Una fragancia que viene en 100 mililitros, realmente como ya comenté al principio, es una fragancia ideal para utilizarla al aire libre. Para un lugar cerrado, genera una calma, genera realmente un excelente ambiente. Un perfume que dura de 8 a 10 horas, que proyecta bastante. Las primeras 2 horas luego va a ir disminuyendo. En mi punto de vista no queda ras de piel. No atosiga, una fragancia que no necesitamos sobre aplicar ya. Con un par de atomizaciones ya vamos a estar bien. Y una fragancia que nos va a acompañar durante toda la jornada laboral. Realmente le doy mis 10s. Esto ha sido acá la versión Eau de Parfum de la casa de Dolce Gabbana. Y para el perfume de estaciones un poquito más frescas. Un perfume realmente bastante cálido. En mi punto de vista también me ha generado muchísimos, muchísimos cumplidos. Una fragancia que me encanta muchísimo. Pero que me cuesta entenderla. Pero de a poco a poquito, de a poquito ya la estoy entendiendo. Y la voy a estar utilizando mucho en estos comienzos de climas un poquito más frescos. Y estoy hablando de la Mustache Eau de Parfum de la casa de Rojas. Una fragancia exquisita. Es exquisita. Pero me cuesta entenderla. Me cuesta entenderla. Porque es una fragancia de familia olfativa oriental amaderada. Pero que se va por un lado resinoso. Muy resinoso. Que cuesta entenderla. Pero una vez que se seca se hace muy avainillada. Muy atalcada, avainillada. Pienso que de salida tiene una nota hasta inclusive cítrica amaderada. Y luego se va por un lado un poquito más resinoso. Tiene Benjuic. Tiene también como si fuese un Styrax. Tiene un estilo también de madera resinosa. Tiene notas de patchouli. Un poco para acompañar un poco la oscuridad de este perfume. Y luego tiene una nota cuando se empieza a secar. Que se van alejando esas notas cítricas de salida. Que en mi punto de vista son cítricas. Luego ya empiezan las notas un poco más fuertes de vainilla. Una vainilla que se torna muy dulce. Muy atalcada. Acompañada por estas resinas. Que en mi punto de vista lo vuelven un perfume totalmente ambarado. Un perfume que es una joya. Porque realmente vienen 120 mililitros. Y realmente podemos sobre aplicar. Sé que también creo que viene en su versión de 75 mililitros. Pero es una fragancia que si la compramos en un botellón como estos. Realmente nos va a durar muchísimo. Ya que proyecta mucho. Y no atosiga. Eso es lo positivo. Y sobre todo el secado se vuelve rápido. En mi punto de vista. Y queda bastante, bastante acompañándonos esta fragancia. No queda ras de piel. ¿Y por qué digo que el secado se vuelve rápido? Porque eso es positivo en mi punto de vista. Porque estas resinas salen fuertes. Salen chocando. Bajando el volumen de la madera cítrica. Y lo vuelven una madera más resinosa. Y que moleste un poquito en mi punto de vista. Pero después se acompaña totalmente con la vainilla. Atalcada a mi punto de vista. 10 puntos. Así que le voy a estar dando una fuerza importante. Y un uso bastante, bastante importante. En este comienzo de estaciones frescas. Realmente una fragancia que como ya dije. Dura 8 a 10 horas. Son fragancias increíbles. Nos van a acompañar en todo el ámbito laboral. Ideal también para si trabajamos al aire libre. También es ideal para utilizarla al aire libre. Realmente es una fragancia que proyecta muchísimo. Así que hay que tener cuidado con las atomizaciones. Lo positivo es que no atosiga. Es una fragancia que cuando se seca. No atosiga. Realmente le doy mis 10. Esto es Mustache. La versión eau de parfum de la casa de Rollas. Y bueno Pato. Hasta aquí ha llegado el video. Te agradezco muchísimo por esta invitación. Realmente es todo un honor para mí. Hacer esta colaboración con vos. Y también agradecer a todos aquellos que nos están mirando. Así que los dejo con Pato. Hasta luego. Magníficas dos opciones trajiste Leo. La verdad te quiero agradecer antes que nada. Por la predisposición desde el primer minuto que te dije. Para hacer este video colaborativo en mi canal. Espero algún día poder devolverte el favor y colaborar en tu canal también. Bueno desde ya muchísimas gracias. Como dije por la predisposición. Por la buena onda. Y bueno. Espero que se queden. Porque ahora voy a dar mis dos opciones. Para lo que es el ámbito de oficina. Vengan conmigo. Bueno amigos. Quería aclarar. Antes de empezar a dar mis opciones. Que las acomode desde la que menos me gusta. A la que más me gusta. Bueno. Dicho esto. En mi puesto número dos. Vengo de la mano de la Casa de Natura. Una reseña que hice hace muy poco. Y es nada más y nada menos que. Omen Verum de la Casa de Natura. Bueno. Esta fragancia fue lanzada en el 2018. De la mano de John Gamba. Y de Verónica Cato. Bueno. Verónica Cato es de las perfumistas que más ha participado en esta casa. O de los últimos perfumes que sacó Natura. Es la que más ha participado. ¿Qué decir de esta fragancia? Bueno. Para resaltar. Tiene la tapa imantada. Que eso a mi criterio le suma bastante puntos. El packaging no podemos decir mucho más. Que es un logo verde con letras blancas. Igual que la caja. Y es el líquido transparente. Como lo conocemos usualmente. Bueno. Una fragancia que sinceramente. Tiene algunas notas bastante complejas. Bastante difícil de percibir. Quizá tiene la musa. Tiene lo que es iris. Tiene lo que es la parte especial con la nuez moscada. Con la pimienta negra. Tiene hojas de violeta. Es una fragancia con una construcción aromática bastante buena. Bastante buena diría. Bastante compleja más que buena. Una fragancia que llama muchísimo la atención. Una fragancia que a mi criterio. Sería un poco más para lo que es la oficina. Sí. Porque no va a tener eso que va a sofocar a todo el mundo. Pero yo la veo un poco más para lo que es el invierno. No tanto para el verano. Porque a mi criterio para mí. Se adapta y evoluciona. Quizá un poco mejor en lo que es el invierno. Bueno amigos. Esta es una fragancia impresionante. Es más tirado a lo que es un poco atalcado. A lo fresco especiado. Quizá no llega a ser especiado totalmente. Tiene esa parte dulzona. Gracias a lo que es el ámbar. Muy rica fragancia. Es una fragancia que va a gustar totalmente. Al 98% de las personas que lo sientan le va a gustar. Que comparte el ADN con la próxima fragancia que les traigo. Tienen ese ADN gustable. Que mayormente cuando lo huelen. Dicen. Wow. La quiero. Eso es lo que queremos lograr. Con las personas que sientan este aroma en lo que es la oficina. Y que no gobier. Que sea un aroma como amigo. Así que bueno amigos. Eso fue mi top número 2. Omen Verum de Natural. Y en mi puesto número 1. Vengo de la mano de la casa de Montblanc. Nada más y nada menos. Una fragancia que no traigo hace mucho en el canal. Y estamos hablando de Montblanc Starwalker. Bueno. Con esta fragancia inicié yo mi canal. Los invito a ver la reseña. Que está bastante mejor detallada. Bueno. ¿Por qué para mí esta es una fragancia para la oficina? Porque comparte el mismo ADN que mi fragancia número 2. En el puesto número 2. Tanto esta como la de puesto número 2. Comparten ese ADN totalmente agradable. Totalmente que va a gustar y mucho. Esta es una fragancia lanzada en el 2005. Ya tiene unos cuantos años. Más de 15 años. 16 para ser exactos. Fue creada por Michael o Mitchell. Como quieran decirle. Almayrak. Un gran perfumista y bastante reconocido. Bueno. Esta es una fragancia que en sus notas le podemos encontrar lo que es la mandarina. El jengibre. La nuez moscada. Para mí era pimienta. Pero no. Tuve que ver sus notas realmente para ver qué era lo que predominaba. Ese picor que le daba. Había un aroma un poco como a pimienta. Un poco picante. Y bueno. Era esa parte especiada que le da la nuez moscada. Que lo realza bastante a lo que es el aroma. Que le da personalidad. Le da un poco de potencia en la salida. Y después va aflojando y se va quedando a ras de piel. Que es el aspecto negativo que todos le conocemos a Star Worker. Bueno. Esta es una fragancia que clase también en una botella. Es un aroma sumamente rico. Rico totalmente. Que les va a encantar a todo el mundo. Habría que luchar como dije anteriormente. Para que hagan una versión como EDP o un poco más intensa. Porque este es un aroma que la rompería en cualquier dado. Y sería un batidor de récord total. Si la fragancia podría durar un poco más. Hay mucha gente que le lleva muchas críticas. Le llueven críticas a este perfume. Porque le han hecho mucho hype. Y realmente para algunos no es tan buena como para otros. Para mí esta es una fragancia impresionante. De hecho la he usado bastante. Casi voy por la mitad de la botella. Y eso hace que sinceramente en el día de mañana me quiera comprar otra. Ya que la he probado y me ha dado muy buenos resultados. Bueno amigos. Ese fue mi top número 1 para oficina Montblanc Star Walker. Bueno amigos y amigas. Eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Los invito a suscribirse. Darle like al video. Activar la campanita. Que vayan y se suscriban al canal de Ronel. Que vean el contenido que tiene. Que es realmente impresionante y magnífico. Con unas grandes fragancias. Y bueno ya que están. Espero que se den una pasada por lo que es mi Instagram. Que es patricioperfumauk. Exactamente igual que el canal. Ahí vamos a estar debatiendo y hablando de todo lo que tenga que ver con el mundo de la perfumería. O simplemente hacer algún tipo de juegos cabeceados con los perfumes. Etcétera, etcétera. Bueno amigos. Como dije anteriormente. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Y nos vemos el próximo video. Chau amigos.